Hola a todos, estamos de vuelta con Megaman X4 Y en el video pasado descubrimos la gran sorpresa de que Doble era un agente doble, no puede ser, no me la creía Y bueno, vamos a la arma final Si no me equivoco, ya es aquí donde está Sigma Entonces vamos a ver si le puedo ganar y a ver si esto no va a ser un video extra de bonus de como estoy falle y falle contra la pelea final Porque me imagino que si varía algo con X, no va a ser lo mismo que con 0, pero bueno, vamos a ver qué pasa Ah, y aquí no puedo saltar doble Ahí está Vamos a derrotar primero al dragón, sí al dragón ¿Cuál será su punto débil? A ver si me acuerdo, en el otro era... no, quién sabe No creo que sea el Yale, pero vamos a ver Vamos a ver Mira, qué sorpresa, vamos a pelear de nuevo, vas a tener otro duelo Serás feliz así Pero bueno, creo que estos no son los mismos Mavericks, son como clones o algo así No sé No le hace nada ¿Qué sorpresa? ¿El láser? Nada, wow, todo es pi 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 pi, no sirve de nada este ataque pi 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 Esto creo que tampoco, no Wow, nada le sirve A lo mejor no tiene punto débil porque es favoritismo de Capcom No, este sí es su punto débil Es por así decirlo el viento Aunque no parezca viento es... Ah, ok, y es como el camaleón y el otro Que te quedas en el centro y él solo va saltando para que se acomode para el siguiente golpe Así, eso Andele, mira, y ahora para acá Y ya está Ajá, y ahora para acá Eso, mira Ajá Y ahora para acá Eso Ajá, muy bien Eso, dragún, eres genio Oh, me tardé Ahí está Ay, draguncito Pobrecito Pero bueno, ya te concedí otro duelo, espero que no tengamos que pelear de nuevo después Vámonos Y... Este debe de ser la araña Me imagino que la araña a lo mejor con el fuego, no sé Me imagino, pero... Vamos a ver Sí, sirve que vemos todos los puntos débiles aquí Porque no los usé en toda la serie Arañita Las echamos Vamos a ver Yo digo que sí el fuego porque pues... Sale por arriba y la hace así No No, no es Wow ¿Será acaso... ¿Qué será? ¿El láser? No ¿Será el twin slasher? No creo Creo que ese era el del... El longuito, ¿no? Ah, me pegó, no En lo que averiguo eso yo creo que lo matábamos con el... Con el buster, pero bueno Quiero ver cuál es su punto débil Para saber Tal vez es este No Pues no, no es Pues sí le baja, pero pues no No reacciona diferente ¿Será el hielo entonces? No creo Está muy difícil darle con el hielo, ¿no? Estoy cayendo en la trampa Pues no, tampoco es ¿Qué es entonces? ¿Nada es? La red del mismo No, pues quién sabe No, pues quién sabe Vamos a darle con el buster ya Ah... No... Sí, pues en todo lo que estuve buscando ahí Lo podría haber matado ya con el buster Pum, coma Strike Ya que me vas a estar pegando mucho Pues de una vez Que me esté cargando el... El Strike Nova Strike Orale So... Ten... La siguen genial Y está genial el plasma porque se queda aquí, el mismo se pega de nuevo, otra vez... ¿quiencia? Cómo batallo tanto contigo no puede ser... ...Vámonos. Te-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- tribún Richmond Thomas Thomas- ¿Quién es este de aquí? ¿Es el honguito? No. ¿Quién es? ¿Es el pajarraco, entonces? Ay, no sé ya. Sí, sí era el pajarraco, ok. El pajarraco... ¿Será el fuego también? En el otro sí era el fuego. Con cero. Vamos a ver si se quema y pone su cara graciosa. Está difícil darle con esto. Ay, no. No, estos poderes de X no me están gustando. Están muy feos de usar. Pero no, este creo que es su poder, entonces no creo que sea su punto débil. Ah, a ver, no sé. No sé, vamos a ver. Oh, me va a matar la cosa esta. Tampoco es. Se hace que no me está sirviendo usar sus puntos débiles, me va peor. Mira, no le hace nada. Este debe ser. Sí, este es. Eh... Igual que sus esferitas, este es su punto débil. Así que es hora de estar en serio. Tengo poder infinito gracias a mi casco. Así que estás frito. Al menos de que tú también te pongas en modo serio y me mates. pare un vistazo dechar losились. Lasоротas. Solamente, el mismo estado. Le peinamos las contar partidas. Arale. Coma clones. Ahora sí vamos a ver su carita. Vamos a ver su cara. Ja ja ja. ORA LE!. Le peinamos en el hueldo. Oscar. Para darle. ¡Vámonos! Este debe de ser... ¿Qué será? No sé quién sea... Ah, ok, el búho El búho lo ganamos también con el blaster, ¿verdad? Con el ex-buster Pues bueno, vamos a darle con el búhoho Si es que no falla tanto... ¡Ay no! A ver... Me acuerdo... Era con el Get Ready ¿Pero quién te daba el Get Ready? ¿Será el láser este? ¡Sí, este es! ¡Yay! Y reacciona igual ¡Cómo rollo láser! Está genial esto Con este jefe si sirve Si tiene lógica Necesitamos objetivo... Objetivo encontrado... Disparar... Disparar... Mándele, está bonito este ataque ¡Oh, mándele! Y así gira el yoyo del x3 creo Cuando cargas el yoyo del tigre Casi no lo usé, pero sí, puedes girarlo Lo tienes así y lo mueves y gira así Casi lo mismo Ah, quién sea Ya... Ya los cuatro de arriba ya los ganamos Entonces aquí debe de ser... Tigre... No... Tigre... Honguito... No... Mantarraya... ¿Y qué otro? Y el Walrus Entonces vamos por la mantarraya Vamos por el ya, ya, ya... Ahora, ¿cuál será el punto débil de este? No es necesario, pero quiero ver nomás Para... Para saber... Vamos a ver cuál será su punto débil... Puede que sea este... Vamos a ver... No... No... Negativo... No... La red... Electricidad contra agua como Pokémon... Ay, no, se me hace que va a estar difícil darle con esto... No... Quién sabe... Ah, ya... Vamos a darle con el Buster ya... Mira, ya esas cosas se juntan... No... No dejan de... De dar vueltas... Me está saliendo... Al revés... Buscar sus puntos débiles... No me conviene... Su punto débil es el plasma... El plasma es el punto débil de todos... Ay, no... Es hora de... Ponerse en serio... Ya lo dijo usted, señor Mega Man... Ya nada más... Ah... No puedo usar tanques... Es prohibido usar tanques... Y algo aprendí de los videos pasados de... De los phase de Sigma con cero... Es que no puedes usar los tanques aquí... Si los necesitas para el final... Entonces si pierdo... Pues ni modo... Una vida menos... Órale... Los cuatro... Los cuatro dejan una bolita ahí... Ah... Que hice... Ya lo tenía... Ahí está... Ah... Gané este duelo... Muy apenas... Yeah... Estoy moribundo... Estoy moribundo... No... Vamos por... El Walrus... Porque creo que si voy con el honguito... A lo mejor me mata... Con esa poca vida que tengo... Loading... 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 Se me olvidó mi costumbre de decir eso... Loading... Loading... Órale... Cómo plasma... ¿Te das de cuenta que le avienta unas telesotas de plasma... Tan gigantescas que están? Pero bueno... No se... Refiere a esa plasma... Me imagino... Plasma es otro estado de energía... Creo... Según recuerdo... Oh... Oh... Es como que súper... Súper energía... Bien loca... No sé... Me estoy viendo muy mal... Me estoy viendo muy mal... Se me hace que... Ya jugué mucho... Lo quise pasar todo de una sentada y... Ya estoy sintiendo... Ya estoy sintiendo... El... El cansancio de estar sentado... Aunque siempre estoy sentado todo el día... Pero bueno... Cuando digo así de que... Como ahorita que estoy así de que... Ah ya estoy sentado todo el día... Me levanto... Y doy una vueltita en la casa... Y así... Y luego ya... Continúo... Muy bien... Vamos por el tigre ahora... El señor rey león... Creo que es este de aquí... Señor rey león... ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir esa manada de... De... ¿Qué son? Como... Ah... No me acuerdo que son... Tengo que ver el rey león otra vez... Orale... ¿A quién le ruge señor? ¿A quién le ruge usted? Mucho rugido y nada... Nada de acción... Ah... Ok... Tengo que hablar... Tenía que hablar... Este también podríamos buscar su punto débil... No creo que sea difícil de encontrar... Ah... Ah... Pero nada... Vamos a darle con el blaster ya... Oh... Es hora de ponernos en serio otra vez... El tigre me va a ganar... Ah... No... No... Voy a perder contra el tigre... Ok... Y ahora sí... Vamos a buscar su punto débil... ¿Cuál era? ¿Tal vez es este? Ah... Sí... Era este, ¿no? Que sin quererlo... Descubrílo otra vez... Ah... No me mates por favor señor león... No me mate... Ah... Sí... Ya me acordé de que... Ah... Voy a ir con el león... A ver si no es su punto débil... Por accidente... Y si cierra... Cómo no me acordé de eso antes... Otra vez... Estoy a punto de morir... Ahora no pasa nada... Tengo seis vidas... Bueno... Sí, sí pasa algo... Pierdo una vida y tengo cinco... Pero... ¿Cuál era el punto débil de esta cosa? Esto, ¿no? Creo que sí... Venga un go... Venga champiñón... Con patas... Venga... Se he rebanado... Que vayas a las pizzas... Directamente a las pizzas... Órale... Ah... No le di... Ah mira... Como que rebotas bien padre... En la red así... Y se mueve la red... Órale... Quítese usted... Cosa... Horrible... Nadie la quiere... A mí no me gustan los champiñones... No sé por qué... No me gustan... Entonces me dicen... What? Por qué no te gustan los champiñones... Oh my god... No sé... No me gustan... Muchas verduras no me gustan... Pero hay muchas verduras que también me gustan... Algún día lo sabrán... Cuando salga algún robot master... En forma de una verdura que me guste mucho... Van a saber... Ah... Además le gusta mucho tal verdura... Porque lo dijo contra este robot... Que es una verdura también... No sé... No sé... Imagínense... Robot masters con forma de verduras... Y... Ya... Fue todo... Vamos a ver... Qué tal me va... No era necesario agarrar esa vida... Pero bueno... Porque Jackie creo que hace loading... Y te cura... La muerte... Oh no... Castlevania... Drácula está enfrente... Esto es realmente divertido... X... ¿Eres Sigma? Mi plan para mantener a los Ripley Fuerza... Y a los Maverick Hunters... Encima de uno de cada otro... Funcionó perfectamente... Doble... Hizo... Muy buen trabajo como espía... C-Como... Tu... Te atreves... Jajajajaja... Los Ripley Fuerza... Son unos... Tontos... O son... Si... Esta vez... Eh... Ahora lo único que queda es destruir la tierra... Con la misma arma que ellos hicieron... No... No te permitiré hacer eso... Trátalo X... Inténtalo... Muy bien... Porque la... Tu vida depende... De ello... Adiós... Y aquí no hay video... Favoritismo de X... De 0... 0 tiene video aquí... Y aquí no... 0... Eh... Megaman no tiene video... Bueno... Me imagino que aquí el fuego... Debe ser ese mismo punto débil... Y si no es... Me voy a estar muy triste... Loading... Loading... ¿Están listos? Estoy listo... Prepárate para convertirte en polvo espacial... Orale... Si... Si es un mismo punto débil... Yeah... Que genial... Es más fácil darle con esto... Y ahora sigue... Wow... Jaja... Muy bien... Algo aprendí... De tantas veces pelear contigo con 0... Aparte de que esta canción es muy genial... Vamos a quemar tu capita... Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint A ver, ¿será esto? Está bien genial que se ve Sigma así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy bueno, X! Pero no por mucho tiempo. No podrás o no serás disponible de evadir este ataque. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Creo que sí es su punto débil. Sí le bajó mucho. Oh. No lo quise esquivar a propósito porque... Ah, mira. Malditas botas mal diseñadas. Se tardan mucho. Digo, se caen muy rápido. ¡Oh, my God! Ya me va a matar. Me bajó un montón. ¡Ah, mi propia red me trolea! ¡Ah, no! No quiero usar un tanque ya. ¡Oh, no! ¡Roper Bear contra el segundo Sigma! ¡Ah! Ya casi le ganaba. Oh, bueno. Qué tristeza. Lo bueno es que no tengo que preocupar de que me gasta todos sus puntos débiles antes de la pelea. Porque eso era... Porque eso era... Si no le ganabas y gastabas su punto débil, llegabas sin punto débil y... ¡Órale! Tienes que pelear con su punto... O bueno, sin su punto débil ahora. ¡Ah, me confié mucho! Tienes razón. No pude esquivar tus ataques, Sigma. Tenías mucha razón. Tenías tu boca robótica llena de razón. Ahora. Ahora sí. ¡El ROW! Ahora sí, sin fallar ninguna vez, tenemos que esquivar todos sus ROWs. Ese golpe que me hizo, me habría salvado y lo hubiera matado. ¡1, 2! ¡Y ya viene el ROW! ¡Eso! ¡1, 2 y ROW! ¡Dónde le venga ROW! Yo de grande quiero hacer el ROW como él. No me sale, no me sale. ¿Estás listo para el ROW 2? ¿Y tú? Ahora sí, estoy listo. Ya tengo que esquivar mejor que antes. Se ve bien genial, Sigma aquí. No es que esa red me trolea, me troleo yo mismo. Tengo que aprender a no ponerle ahí. Porque me troleo y está muy mal. Esos boomerangs también son bien molestos, pero bueno. ¡Ay! Me falló la red. ¡Órale! No sé si usar el... Esto. Sí. Bueno. Ya lo usé. ¡Ay! Lo usé y me quito mi red. ¡Qué caray! ¡No! ¡Órale! ¡No le di! Ok, entonces tenemos que saltar un poco cuando lo lancemos. ¡Ay no! Voy a perder otra vez. ¡Ah! ¡Ya perdí otra vez! ¡Oh! ¡No! ¡Boomerangs! ¡Ah! ¡Oh oh! Esto no está bueno. Se me hace que voy a perder Game Over aquí. ¡Ah! Ok, pero bueno, ya sé que tengo que lanzar la red así. En vez de hacerlo así directo, saltamos un poco así, para poder barrernos así. Cuando salte. Porque si no, la misma red nos trolea y nos enganchamos nosotros así. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Lo podré hacer o no podré? Es muy probable que si están viendo el video ya saben si lo podré hacer o no, por el mismo título del video. Pero bueno, yo no sé todavía. Ya me hiciste polvo espacial muchas veces. Ya te toca a ti. ¡Row! ¡Venga! ¡Venga! ¡Row! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya me preocupé, a ver si no me quedo sin disco duro. Porque grabé todo el Megaman X. Seguidito. ¡Row! Ahí está. Cuatro más, cuatro más. ¡Y venga, Row! ¿Estás listo para el round 2? Yo ya estoy listo desde ahorita. ¡Tú! ¡Ah! No, dije el 2. No dijo el 2 porque se lo cancelé. ¡Órale! Ahora sabemos que pegue la guadaña acá. Sí. Tal vez sea más fácil así esto. Tal vez no. Es que como me puedo mantener en el aire más tiempo, no sé. Ahí sí. Eso. ¡Andale! Ahí está. Ya le estoy agarrando ritmo, más o menos. ¡Ah! Me faltó poner la guadaña en la pared. ¡No! Ya me encerré yo otra vez. ¡Ah! Ahí está. Lo logré. ¡Me encerré otra vez! Otra vez la guadaña. No. Pero bueno, sí la gano. Ahora me fue muy bien. ¡Órale! ¡Muera! Segunda fase de Sigma. ¡Muera! Que exploten pedacitos. Y no vuelva nunca más. Ahora vamos a ver si tengo suerte con su siguiente fase. Se me hace que esto no es cuestión de suerte. Me pregunto si será su punto débil del fuego igual. De esta forma. Su cabeza de caraculito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siente el increíble poder! ¡Ahógate en lo vacío del espacio! ¡Pero soy un robot! ¡No respiro! ¿O sí? ¿Acaso no soy un robot? A ver, ¿con qué le damos a su fase de cabecita rara? No sé, pero bueno. Esto no es gran problema. Ah, sí, sí es problema. ¡Porque no tengo doble salto! ¡Oh, my God! A ver. ¿Será ese su punto débil? No. Era el del león. El tigre toño. Vamos a darle con el twin slasher a ver si es este. De pura casualidad. ¡No! Se me buvió. Se me buvió el ruido otra vez. En la pelea final. No puede ser. ¿Cuál será su punto débil? ¿Tendrá punto débil? A lo mejor ni tiene punto débil y me voy a matar aquí. Pues parece que le pegó, pero no le hizo nada. ¡Ay! Se quedó el ruido del... Me va a desesperar la vida. Creo que no se va a quitar hasta que quite el juego. ¡Qué coraje! Pues vamos a tener que darle con el buster. ¡No! ¡Ah, sí pude! A ver, ¿será este el fuego? Vamos a ver. ¡Órale! ¡No! ¡No es! ¿Cómo le voy a pegar a esto? ¡Oh my god! ¿Cómo le voy a dar con esto? A ver, ¿así? ¡No! ¡No! Y ese ruido me va a desesperar bien feo. ¡No! Este tampoco es. ¿Será que no tiene punto débil como todas las fases de... No, sí debe tener punto débil. A ver. Tal vez el ciclón esté. No, no le doy. ¡Ah! Ese ruido me va a desesperar bien feo. Y a ustedes probablemente también. Discúlpenme eternamente, pero no... Creo que no voy a poder hacer nada al respecto de ese ruido. Está bueno ese ataque que te mantiene en el aire. ¡Ay no! ¡Ya me morí! Ese ruido no se va a quitar nunca. ¡No! ¿Por qué? ¿Acaso tendré que ganarle con el Buster? Ah, me dan ganas de revisar una guía, pero no debo de hacer eso. Se me hace que voy a tener que ganarle con el Buster. Ay, va a estar sonando eso todo el tiempo. Todo lo que voy a estar intentando hacerlo. No puedo cambiarlo. Ah, qué coraje. Ese ruido me va a desesperar. ¡Órale, quémese! Ah, ese bug está muy molesto. ¡Capcom! ¡Régrésame mi dinero! Ese bug es muy molesto. ¡Dos! ¡Y órale! ¡Roo! ¡Ay no! Está fáciles sus dos fases, pero... La tercera fase no veo cómo. Voy a tener que pegarle normal. Se me hace que sí. Pero debe de tener puntos débil. Pero en lo que busco su punto débil, voy a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero si lo encuentro, me va a ser de gran ayuda. Sigma es bien poderoso. ¡Órale! Ahora, acá, pared. ¡Ay, no llega tan lejos! ¡Ay, me pegó mucho ahí! ¡Me pegó mucho, mucho, mucho! Ahora, acá, arriba. Ahora, acá, arriba. Eso. ¡Ay, no! ¡Qué buena puntería tienes! ¡Maldito al hacer! ¿Cómo lo esquivo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me olvida! Si te quedas parado... ¡Dura más! ¡Ah! Pues así es. Ok, ya tengo fácil la fase. La segunda fase ya la tengo fácil, entonces. Así. Eso me va a ayudar mucho para la siguiente. Es que si te mueves, se gasta más rápido lo que flota. Pero si te quedas parado, duras más tiempo en el aire. Y creo que ha de estar programado exactamente para que dure el tiempo que dura Sigma... El láser de Sigma. Si no, pues no puedes, es que vamos. Vale. Pues ni modo, vamos a tratar con el X-Buster a ver qué pasa. Doble cargada. Ja, ja, ja. Sí. Tiemblo con terror. Estoy terminado. Exactamente. Oh. Y aquí no tengo el Shoryuken Overpower. Ay, no. ¿Con qué le doy aquí? No. Nada le hace daño, no. ¿Cómo voy a matar esta cosa? No puede ser, no sé cómo ganarle. ¿Y esto? ¿Hacer así? Esto sí le hace daño. Pero pues... Ay, no puede ser, no. Me pone una paliza Sigma. No. No. Además, voy a buscar el punto débil, porque... A ver si tiene punto débil, si no, pues ni modo. Pero pues no, ni el blaster le hace nada. A lo mejor lo tienes que dar cargado, pero pues no sé. Y aparte no voy a estar intentando haciendo esto con ese ruido de fondo. Y ahorita regreso. Ah, bueno, pues no. Nomás busqué si tenía punto débil, no tiene punto débil, al parecer. Sí tenemos que darle con el bóster. Entonces. Quién sabe, a lo mejor si tiene punto débil, pero... No quise buscar mucho. Mejor vamos a batallar. Pero es que ese ruido me va a matar, me va a volver loco. Se me hace que este sí va a ser un bonus. Ah, mira, sí hace Shoryuken así. Pero no me conviene. Ok, viene el... ¡Row! ¡Coma fuego! ¡La muerte de Castlevania! ¡Venga, Row! ¡Ay, ese ruido me va a volver loco! ¡Ay, ese es de los peores bugs que puede haber! Se me hace que se activa porque cambio los poderes con el botón de Start. Ok, a ver si es como creo. Si es como creo, va a estar fácil esta pelea. Le lanzamos así y esquivamos. Le lanzamos así y que pegue a esa cosa aquí. Le lanzamos así. No, era más cerca. Nos quedamos aquí y disparamos así. Disparamos de nuevo. Ahí está, sí, ahí está. Y repetimos. Vuelve a hacer la fase esa. Y luego ahora que la pegue acá. En la pared. Ahí está. Ojo láser. Ahí está, sí. Ah, me fui a flotar muy temprano. Pero bueno. Aún así le hice mucho daño. Tanto daño que ya. Ahí está. Ok. Sí está más fácil ganarle esta forma que con cero. Pero esta otra fase se ve tan imposible. Pero bueno, vamos a ver con rayos cargados. Con cargos rayados. Tengo poder infinito, sí, es cierto. Doble rayo cargado. Escuchen ese ruido tan armonioso. No quieren tres de una vez. Vamos a ignorar estas cabezas. No nos podemos matar tan fácil como cero. Entonces, vamos a ver acá. Ah, maldita sea. Ah, bueno, sí le bajé tantito. Pero bien poquito. Pero entonces sí le tienes que dar con... Bueno, sí le pegué, creo. Tenemos que estar atentos si dice The End es que va a hacer ese golpe, ese disparo tan poderoso. A ver acá. Ahí está. Sí le bajamos, sí le bajamos. Ok, no está tan difícil entonces. Tal vez con los dos tanques sí podemos. Nada más tengo que tener mucho cuidado. Y ignorar ese ruido tan molesto. Ok, esta forma sí le damos así. Ahora ya. Esto no está tan difícil de esquivar. Ah, del otro lado. Oh. No sé si usar tanques ya o no. Tal vez sí. Ah, esta también está medio molesta de esquivar. Medio molesta, pero no difícil. ¿Qué sigue? Esta cabeza fea. Ay, no. Ah, me agarró, maldito. ¿Uso tanques o no? ¿No le ha bajado nada? Se me hace que no. Es que si uso los tanques y pierdo, ya. Es game over. Me gustaría guardarlo para último recurso. Oh, oh, the end. Más nievecita. A ver si estoy muy tentado a usar el tanque. ¿Tanquesito? Sí, tanquesito. Vamos a usarlo ya, ¿qué más da? Si perdemos, pues, bueno, ni modo. Ay, no, esta forma no. Debajo bien poquito, bien poquito. Ah, no, no está difícil. Ok. Venga, venga. Bien, otra vez, qué maldito. En vez de que haga sus disparos normales. Ah, el rayo disparado es el sonido del rayo cargado. Ay, no, qué molestos. Pégale. No, esa que te agarra sí está muy feo, muy molesta. No puedo esquivarlo ni nada. Ah, no, no voy a poder. Ya. Desperdicé un tanque y no les he bajado ni la mitad. Ah, esto es el fin. Pues, lo siento amigos, pero no vamos a poder ganar hoy. Ah, yo quería pasarlo todo hoy, pero se me hace que no voy a poder. Ya se me está llenando el disco duro. Y no creo alcanzar a grabar otro... Otro, ¿cómo se dice? Grabar otra ronda de todos los Mavericks. Oh, qué tristeza. Otra ronda de todos los Mavericks y... Sigma. No, ya no cabe eso. Ya no. Entonces, pero bueno. En lo que subo todos estos videos es probable que ya lo tenga grabado después. Entonces, quién sabe. Ay, es que ese ruido me vuelve loco, no. Más que nada por eso. No, ya. Me estoy dando por vencido casi, casi. Pero bueno, vamos a gastar la última vida. Y el último tanque. Aunque creo que todavía nos queda el cero, ¿no? La vida cero. No cero. Bueno, fuera cero. Si pudiera usar a cero ahorita le ganarían. Le darían la paliza de su vida. Pero no. Estas fases, la fase 1 y 2 están bien fáciles. Pero la fase tercera está tan difícil. No puedo creerlo. Órale. Órale. Me fui del otro lado que no era. Ay, no. Bueno, me bajó yo un poquito. Será porque no me pegó con el filo de su os. De su saiku. ¿Estás listo? No. Ahora sí estoy listo. Vamos, Sigma. Vamos. Vamos a ver si puedo llegar con más vida. Para remediar que no tengo dos tanques ahora. Ay, qué tonto. Ahora sí. Así. No sé si lo hice muy antes ahora. Sí, lo hice muy antes. Tengo que esperarme a que dispare primero. Ahora sí, pared. Ahí está. Órale. Ah, bueno. Casi no me bajó. Está bien, está bien. Pero igual. Podría haber esquivado más golpes. Ay, ese ruido me desespera. Sí, es muy molesto. Ok, estoy listo. Hago de cuenta que estoy lleno, pero me falta un tanque. Qué coraje. Aquí no sé si sirve el Nova Strike. Se me hace que no. Pero bueno, ahorita intento con la cabeza. Aquí estás. Abre la boca. Sí, sí sirve. Sí le bajé. Un poquito, pero le bajamos algo. Y tengo que intentar pegarle también con rayos no completamente cargados. A ver si le puedo hacer algo así. Vamos, ¿es el fin o no? Dilo. No es. Muy bien, no es. Ah, es del otro lado, maldita X. Yo lo estoy controlando, pero igual me quejo. Me quejo de él. Ah, no le alcancé a pegarle una última vez. Ah. Es que la fase esta de la cabeza es lo que es muy molesto. Tengo que buscar una forma de poder esquivarlo. Ah, casi me mato. Ah, no vi si le pegué o no. Ah, ahí está. Sí pude. Nomás que encuentre como la mejor forma, la forma más eficaz para la cabecita esa del piso. Yo creo que ya le gano. A lo mejor hasta sin los dos tanques. Pero pues, cuando te agarra así, te baja un montonado. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no le di. Otra vez esto. Ahí está. Ok. No está tan difícil esquivar eso. Ah, viento. Vientos huracanados. Que salen del norte. Vamos, vamos. Tú puedes X, tú puedes X, tú puedes. It's time to get serious. No. Vamos a gastar el pequeñito tanque que tengo. Y puedo gastar también este para darle otro nuevo strike a la cabeza. Tengo que recordar eso. Oh, es el diente. Es el fin. Ok, lanza tu fuego. Lanza tu fuego. Lanza tu fuego. Eso. Ok, ya sé cómo. Ya sé cómo. Nomás la cabeza de abajo es lo que falta a ver cómo hacerle. Ah, se puso esta fasa. Ahí está. Ah, sí. Pues destruí su cabeza y ya. Aún así me bajo mucho. A ver, venga. Venga. Venga, venga, venga. Ah, no así me pegó. Es hora. Es hora Megaman. Es hora X. Ponernos serios. Ok. Bien. Muere. Esto va a tardar tiempo. Pero... Pero sí le podemos hacer algo. Sí le hacemos daño. Ya le bajamos más de la mitad. Vamos. Sí se puede. 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 Ahí está. Ahí está. Fuego ya también vi cómo. Vamos a ver. Cabeza fea. Otra vez esto. Ah, destruyete. Ah, no. Voy a usar el tanque. Este es mi último bastión. Y vamos a darle con el Nova Strike. Voy a aprovechar. Pum. Dele coma. Ah, me pegó tres veces, maldito. Acabo de usar el tanque y ya me bajó casi la mitad de la vida. Mendiga cabeza. Esa fase de la cabeza está muy fea. No sé cómo hacerlo. Órale. Pero ya casi derrotamos esta fase. Vamos Sigma. Es hora de que caigas. No dejaré que destruyes la tierra. Aunque ya la podrías haber destruido treinta veces. Todas las veces que me has matado. Puede ser que falle. No, no hagas eso. El tornadito es bueno. Casi me mato en los picos. Si me da los picos me va a dar un infarto. Es como que muerte instantánea ya. A ver si mínimo le quito su cabecita de caracolito, mendigo. Vamos, 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 vamos. Ah, si me pegó. Vamos, adiós caravisita de caracolito. No. Ahí está. Bueno. Es una victoria honorable nada más. ¿Cómo se dice? Ah, no. No me mates, no. Ya no tengo tanques. Game over, amigos. Game over. Pero bueno, vamos a hacer la última. De la práctica nada más. Ah, qué tristeza es esto. Qué tristeza. Yo quería pasarlo todo de una y decir, ah, sí pude. ¿Estás listo para tu final viaje? Sí, este es literalmente mi último viaje. Dice, estás listo para tu final viaje. O sea, tu último viaje. Esta es mi última vida. Has de estar programado para decir eso, ¿verdad? Sigma. Pero no me rendiré. No me iré sin guerra. Se me llena el disco. Vamos, venga. So. Cuatro más. Tres más. Dos más. Después del row. So. Listo. Primera fase completada con éxito. No. Ahora sí. No lo dejo hablar, pobrecito. Vamos, a ver si puedo llegar con más vida aún. Ya sé cómo hacerle. No está tan difícil. De hecho, hasta creo que podría sin que me pegue. Sí, luego sigue otra vez dos guadañas. Estas las puedes esquivar bien fácil. La segunda se pega en la pared. Acá. Eso. Y luego, lásers. Tira, 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 tira. A ver si no se me acaba antes de tiempo. Ah, sí. Eso es lo difícil. Medir, medir ese, esa flotada perfecta. Tienes que buscar el punto perfecto para empezar a flotar. Pero si no, se te acaba y te pega. Pero bueno, vean. No me bajo tanto. Pero pues aún así no tengo tanques. No hay tanques. Tanques no hay. Aunque ese tanquecito me debe llenar. Ah, no me había dado cuenta que el ruido se quitó. Pero bueno, ya que ya me gasté los tanques. Venga, cabecita, venga, cabecita. Ahí está. Ahí me agarró. No me agarras. Ahí está. Así se hace. Lo tengo que encontrar la forma perfecta de darle siempre con el plasma. Si no, las piedras me van a pegar. A ver, hazle. No, no hagas el diente. Eso. Muy bien, muy amable. Muy amable, Sigma. Muy amable. Muy amable, pero... No suficientemente amable. Deberías de tirar tu arma y decir... Oh, lo siento. Soy malo. Así que bueno, ya. Yo era líder de los Maverick Hunters y ya no. ¡Ay! Ah, es que ese no le da. Tienes que saltar y pegarle. Pero con el viento ese se me hace que está difícil. Pero bueno, más vale estar seguros que... Que arriesgarnos a que nos... Estampemos en los picos. Eh, no dijo bien, bien. Muere. Muere. ¡Muere! ¡Muere! ¡Coma plasma! ¡Ay, casi me pega! Muy bien. Le bajamos ya más de la mitad. Muy bien, ese fuego ya está muy fácil de esquivar. ¡Ay! Otra vez viento viene. Ah, está. ¿Sí le di? ¿O no? Sí. Bien, bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí le llevamos. Si tuviera tanques... Ay, sería tan feliz, pero no. Pero bueno, este es el último bastión de X. Este es el fin para X, acaso. Vamos, vamos, nievecita. Tú eres el más amigable de todos. Tú no haces nada. Cabeza de Sigma. Venga, venga, venga. Eso, viento, viento, vientos. Vientos, viento. ¡Coma! Sí, ya le encontré la forma, pero no tengo tanques. Así que si me equivoco mucho, perderé. Vamos, 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 Sigma. Venga. No hagas el diente. Eso. Qué amable eres. Ay, me quedé ahí. Bien, bien, bien. Ah, no. Ay, me está fallando en lo más fácil. Maldita sea. Por andarme confiando. Yo vi un rayito de esperanza allá. Es lo que me está costando la victoria. Vamos, Sigma. Vamos. Hace el viento otra vez. Eso. Hace el viento. Vientos. Ay, casi me estampo en los picos. Pues no le bajé nada. No le di en su gemita de árabe. Demonios. No hagas el diente. No hagas el diente. Eso. Bien. Aquí caes. Aquí caes. Sigue disparando. Al otro lado. Lo malo es que si estás flotando no puedes cambiar de dirección. Le faltó un golpecito. Vamos, vamos, vamos. Ah, qué tristeza si pierdo. Voy a estar muy triste. Coma, cabeza. Ah, es esta fase. No, me va a matar. Ah, maldita cabeza. Ahí está. Coma. Sobreviví. Oh, me dio el último. El último pedacito de metal me pegó. Ah. Es tiempo de estar serio, Mega Man. Tienes que esquivar todo como Matrix. All the end. Ah, se murió. Ah, al fin. Adiós, cabecita de caracol. Ah, vamos a usar. Tengo. Tengo una miseria de esto. Pero puedo usarlo. Órale. Ah, es esta cosa. Ah, me estampé yo solo con el strike. Que sé. Misión fallada, amigos. Bueno, este fue otro video bonus, yo creo. Entonces, los veo después. Ustedes ya han de haber visto cómo gana el juego. Pero esto viene después de eso. Ah, bueno. Gracias por acompañarme. Los veo próximamente. Ya sea en el siguiente juego de Mega Man X. O no sé qué vaya a ser. Para cuando suba este video. Porque yo, con todos los videos que he grabado hasta ahorita. Ya tengo para toda la semana. Y tal vez hasta para la otra semana. No sé. Pero bueno. Gracias por acompañarme en mi sufrimiento. En mi aprendizaje de Sigma. Ya, con los dos tanques le ganaba. Ya lo tenía ganado. Pero gasté los tanques antes de aprender su patrón. Y ese fue mi gran error. A ver si para la próxima le puedo ganar. Y bueno. Espero que les haya gustado. Los veo en el próximo video. Saludos a todos. Y sale bye.